Hola a todos, estoy aquí con el programa Giga Loterías y en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de la función de combinaciones o generación de lista de números para jugar a la lotería. En el vídeo anterior generamos una lista de 100 combinaciones o sorteos y pudimos obtener algunos aciertos para una lotería relativamente pequeña. En este caso vamos a pasar de una lista de 100 combinaciones o 100 sorteos a una lista de 1000 combinaciones y esto es debido a que la lotería Tinca de Perú ya es una lotería más grande. Tenemos 6 balotas que van de números del 1 al 45 y ya estamos hablando de más de 8 millones de combinaciones posibles. Entonces comencemos generando esas combinaciones, presiono este botón y como vimos en el vídeo pasado lo que hace la computadora es filtrar esa lista buscando las combinaciones o los sorteos que tienen más probabilidad de salir. Bien, lo que tenemos aquí son los sorteos de la lista que generaron algún tipo de premio, estamos buscando sorteos con 4, 5 o 6 aciertos. Entonces lo que estoy mostrando ahora es el sorteo ganador de la lotería que está en azul oscuro y en azul claro la combinación de números o el sorteo de la lista generada por la computadora. Por lo que se puede observar, se generan más sorteos de 4 aciertos en menor medida de 5 y el de 6 que es el premio mayor pues si es más difícil obtenerlo. Bien, aquí entonces tenemos estos sorteos están dentro de la lista de las 1000 combinaciones generadas por la computadora. Aquí tenemos otros sorteos para la fecha del 31 de julio, tenemos estos sorteos aquí. Aquí tuvimos dos sorteos que no acertamos nada, la lista simplemente no acertó. Aquí tenemos otro de 4, otro de 4 aciertos. 4, 4, todos estos son de 4 aciertos. En Colombia 4 aciertos puede equivaler entre 30 a 60 dólares dependiendo del número de ganadores que existan en ese día. Para esta fecha todos son de 4, 4 aciertos, 4 aciertos y observen este que está aquí. Obtuvimos 5 aciertos, es decir, este número está en la lista generada por la computadora. Y nos hubiera permitido lograr 5 aciertos, solamente teníamos que elegirlo, es decir, teníamos que elegir un sorteo entre 1000. En Colombia este acierto podría representar entre 1000, 2000, 3000 dólares. Dependería de cuántas personas ganaron ese día. Y aquí tenemos por último de 4. Yo comparé esta lista con los últimos 20 sorteos. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver que la lista realmente está funcionando. Si pueden observar, por lo general, en cada uno de los días hay aciertos, por lo menos en la mayoría de días. Entonces, lo más probable es que para el siguiente sorteo, esa lista de 1000 números genere también números ganadores. Ahora veamos la lista. La tenemos aquí en A2. Esta es la lista de 1000 números que generó la computadora. Vamos a observar aquí con la fecha. Este es el sorteo de la lotería para este día. Y observen cómo cayó en los números generados por la computadora. Ahora, ¿cómo podemos jugar con esta lista? ¿Cómo nos podemos ubicar? Bueno, observen la diferencia. Una cosa es trabajar en esta lista imaginaria, lo cual no recomiendo. Y otra es, por ejemplo, buscar pronóstico por ciclo. Este pronóstico está trabajando sobre una lista o sobre el historial que siempre va a ser el mismo. No cambia. Es muy diferente a trabajar sobre la lista que generó la computadora. Esa lista no existe. Puede cambiar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Seleccionar estos números, 4, 5. Y en B6 tenemos el 45 o el 38. Entonces, puedo volver aquí a mi lista. Y ubicarme. Esta lista está ordenada de menor a mayor. Observen que esta técnica es de las más sencillas que he encontrado. Simplemente tenemos que seleccionar una de las combinaciones y jugarla. Aquí el programa nos está indicando 5.45. Hay varios sorteos, es cierto. Pero no tengo que hacer más. Simplemente digo este. Y con este tal vez hubiera ganado un premio medio de la lotería. Más adelante haremos otro tipo de pruebas. También estoy pensando en publicar una lista de números para jugar a una determinada lotería. Con esto, todos tendríamos la misma lista. Así que todos tendríamos la misma oportunidad de ganar algún premio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. No se olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.